Es un sueño, la verdad, sabes lo que representa Cruz Azul, la verdad que no me la creo, porque te digo, estoy contento de llegar a la magnitud de esta institución, sé lo que conlleva estar acá, siempre me visualicé jugando en algún equipo de la capital desde niño y ahora se me cumple, yo he jugado en uno de Guadalajara, uno de Monterrey, ahora uno en Ciudad de México, entonces la verdad que tengo muchos sentimientos y ganas de arrancar. No, como bien lo comento acá el tocayo, venimos a finiquitar, a ver, a platicar, te digo, la verdad, contento, hicimos o marcamos muchos títulos juntos, ahora me gustaría hacer las cosas con Cruz Azul, cerrando y finiquitando todo, pero la verdad te digo, en lo personal, muy, muy contento. Carlos, ¿esto te podría ayudar también, y no sé si es tu deseo, regresar a la selección de cara a tener la vitrina de un equipo grande como Cruz Azul? Primero me enfoco acá, ¿sabes? Creo que ha sido un poco injusto, pero al final yo no decido, al final si se tiene que dar, se va a dar, si tengo que hacer las cosas acá para llegar allá, pues creo que tendré que hablarlo dentro del campo, que eso es lo que a mí me compensa. Sí, la verdad, te digo, no ha sido fácil, hace un año la verdad no me visualizaba acá porque me había ido a la MLS, estaba a lo mejor con otros planes. El fútbol y la vida es así, pasó algo con mi esposa que tuve que regresar para acá, me brindó la oportunidad Juárez, después pasa ahora que llega el TUC acá, platicamos desde hace tiempo y la verdad que me motivó bastante, ¿no? Me motivó mucho el hecho de venir para acá, trabajé físicamente, vengo muy bien y quiero esa revancha y quiero hablar dentro del campo. Carlos, ¿qué mensaje darle a la afición de Cruz Azul? ¿Qué mensaje darle a la afición de Cruz Azul? No, que vienen grandes cosas, sé que el Tuca va a hacer buenas cosas porque obviamente los números también de él hablan, ¿no? Y sé que preguntándole ahí a Charly Rodríguez, sé que hay un gran grupo, sé que son chavos que quieren trascender y eso es lo importante. También que la afición siempre esté ahí, te digo, me ha tocado sufrirlos de rival, es una afición que se mete mucho con el equipo y espero eso, que este tiempo que pueda estar, siga disfrutando de la afición. Sí, se podría decir que sí.